7 de la mañana con 25 minutos, gracias por acompañarnos, muy buenos días, nos gusta venir y siempre con esa actitud positiva que le vemos a nuestros compañeros, a usted que nos está viendo, hoy es viernes, antesala de fin de semana, último día de trabajo de repente para mucha gente, así que hay que hacerlo con mucho entusiasmo. Vamos a comenzar con Dariela Flores, Luis Cárcamo, en este instante entendemos que hay allanamientos que se están haciendo en la zona sur de la capital de nuestro país, Dariela, y Luis, muy buenos días con ustedes en directo adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, televidentes de BTV Somos Todos, a esta hora de la mañana, como usted lo ha mencionado, desde Residencial Las Uvas, los agentes del Ministerio Público están haciendo un aseguramiento al señor Alex Nahum Zelaya, escuchen muy bien, involucrado en la empresa Inversiones Sarmiento, una empresa fantasma, y esta casa que ustedes pueden observar en este momento está valorada por más de 3 millones de lempiras, en este momento está dando declaraciones el portavoz del Ministerio Público, Carlos, que le escuchamos en este momento. En este momento, como el seguro social, muchos de ellos relacionados a la venta de medicamentos, insumos o servicios, estos contratos no se llevan a cabo, solo eran una manera de blanqueo de capitales. Al final, el caso de empresas fantasma, fachadas o de portafolio ascendió a casi 300 millones de lempiras, pero en particular este bien inmueble de Alex Nahum en Sarmiento, es asegurado por estar vinculado a la empresa Sarper, que en este particular fueron 52 millones de lempiras los que habría causado como perjuicio económico a esa institución, a ese centro asistencial. La importancia del caso, Carlos, repítanos el nombre de a quien pertenece esta vivienda y de cuánto está valorada la vivienda. Bueno, la vivienda está valorada en más de 3 millones de lempiras, casi 4 millones de lempiras, de acuerdo a las investigaciones de la Unidad Nacional de Apevo Fiscal y la ATIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la vivienda es propiedad, en este caso, al señor socio y gerente general de la empresa Sarper SRL, Alex Nahum Sarmiento Celaya. Carlos Marazán, ¿cuál será el procedimiento, Carlos? Escuchamos a continuación más consultas que le estamos haciendo a los medios de comunicación. El procedimiento es el siguiente, se va a proceder a entrar, para ello también el Ministerio Público se va a acompañar de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados y ellos tienen un cerrajero para poder ingresar a la vivienda. Carlos, más aseguramiento para esta persona, estamos en vivo para BTV. Esta persona ya está acusada, tiene un requerimiento fiscal interpuesto por el delito de lavado de activos, no ha sido habida por la autoridad competente, es decir, está prófugo de la justicia, pero igual el Ministerio Público sigue trabajando en este caso y está asegurando más bienes producto del saqueo que fue objeto de ese centro de asistencia. ¿Hay más objetivos o solamente este...? El caso del Seguro Social está activo, tanto en los tribunales de justicia con las líneas que ya se han presentado, como otras que se siguen en proceso de instrucción, por lo que no se descartan más acciones a posterior. ¿Va a ingresar en este momento a esta casa de habitación, Carlos, por eso estamos en vivo? Sí, en efecto, ya está la ATIC, que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, están los fiscales de la UNAF, que es la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, en breve procederán en este caso a ingresar a la vivienda. Hay un protocolo que se sigue, si hay personas dentro, esto es normal, recordemos que el Ministerio Público hace todo esto bajo principios de legalidad, lo que correspondería entonces es una vez que determine que no hay personas dentro, que puedan proceder a ingresar haciendo uso, por ejemplo, de lo que es un cerrajero. Carlos, hablamos de una empresa fantasma, valores. Bueno, esta empresa, Sarper SRL, cuyo socio es el señor Alex Naum Sarmiento Celaya, habría suscrito contratos fraudulentos con el Seguro Social y habría causado un perjuicio económico a este centro de asistencia por cerca de 52 o más de 52 millones de lempiras. Muchísimas gracias, Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, licenciado. Esta es la residencial del señor Alex Naum Sarmiento. Mire usted, están tocando las puertas de esta casa de habitación, sin embargo, todavía no las han abierto, pero sí los agentes de la que tienen todas las autoridades para poder ingresar y hacer el aseguramiento respectivo. Si usted no tiene consultas en estudios, licenciado, nosotros nos quedaremos acá, por supuesto, para llevar las imágenes en el momento cuando Lattis esté ingresando y hacer este aseguramiento en la residencia Las Uvas. Dariela, Alex Naum Sarmiento Celaya tiene, es pariente del exdirector del Seguro Social, el doctor Mario Celaya. Hasta el momento el portavoz del Ministerio Público no nos ha dado esa información, licenciado, pero sí vamos a estar pendiente para cuando ingresemos poder abordar ese tema, licenciado Jorge. Él se mantiene, bueno, van a abrir hasta este instante, pero logré captarle que parece anda prófugo de la justicia, Alex Naum Sarmiento. Van a verificar ellos, entiendo, en cuestión de minutos, si hay personas residiendo, es decir, que estaban en la casa, van a ser detenidas, todos estos asuntos los vamos a conocer en un nuevo contacto con usted cuando ya ingresen los elementos del Ministerio Público, de la Policía, que están haciendo este allanamiento en el sector de Las Uvas, entiendo, en cercanías también de Las Hadas, en esa zona, ¿no están en este momento? Así es, licenciado, dentro de unos minutos, bueno, si no abren las puertas, ya como lo dijo el portavoz del Ministerio Público, ingresarán de manera inmediata, donde nosotros, pues, estaremos atentos en este sector de residencia Las Uvas. Muy atentos, nosotros acá vamos a estar, licenciado, para poder avisarle a toda la población hondureña. Perfecto, gracias Dariela, Luis Cárcamo, con este reporte en vivo esta mañana, también como siempre ocurre desde el sector de Las Hadas, las cercanías en la zona del aeropuerto internacional de Tom Contín. Regresaremos en unos minutos, una vez más, con ustedes. Mientras descansaban, bueno.